...entrada, profundo todo el mundo aquí, el lanzamiento batazo profundo, profundo, profundo señores, no ha caído, no ha caído, no ha caído Jansen, oh my de los oh my, no ha caído, viene por tercera Pujols, esa es la primera vuelta para el equipo de los gigantes del Cibao, que planazo desde que le dio, y ya lo decíamos, no hay un garrote, cuidado si en cualquier pelota invernal como el de ese señor, en cualquier estadio la saca, desde que le dio, era medir la distancia, míralo ahí, la cargó, Y entonces, los pasitos y Doc, Doc Style, el perro. La verdad es que eso es jugar un béisbol alegre señores, que clase de pelotero, esperamos su reingreso verdad, a la gran carpa de manera regular desde sus inicios, porque la verdad es que luce entero Marcelo Osuna, ahí está el selfie, acostumbrado, todo el mundo, muchísimo este out de Marcelo Osuna, ahí, ahora lo desafía Maya, soy yo que estoy aquí, le dijo Maya, soy yo que estoy aquí, me diste el honrón, mira, gozando al oso, y entonces le pidió a nuestro director que lo retrayera a la transmisión y pudimos ver, cuando lo desafió. Esta tarde noche, lanzamiento, batazo de línea, profundo, profundo, le dio la espalda, no ha caído, no ha caído, no ha caído, no ha caído, Jansen, de línea, Ciri va por segunda, Pujols, Ciri avanza por tercera, viene anotando la carrera del desempate, Jansen. Oh my, de los oh my, una tanda de la que hay que tener cuidado, y ya lo hablamos en la pausa, oh, selfie también, Doc Doc Style, con la foto, que planazo, que galleta, y en que momento. El lanzamiento, batazo de Fly, altísimo señores, está bien lejos, bien lejos, que cuadrangular en el momento grande ha dado este venezolano, se fue Mejía, se fue Mejía, se empatan las acciones, que clase de juego de béisbol, empatado a dos el partido. Oh my, de los oh my, que planazo, el selfie también, que está de moda, sí, el que ejecuta tiene derecho a hacerlo, se empata este partidazo, juego nuevo, una vez más, que galleta desde que le dio, desde que le dio. Ola rápida, estaba esperando, y la contemplaron los jardineros, y señor, un tallazo a ese señor aquí. Sigue Sánchez en la lumita, Juan Francisco Albate, Ricky Novoa. Gracias Pujols, batazo profundo, Lex Center allá, profundo, 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 profundo. No ha caído, no ha caído, no ha caído. Está cayendo, está cayendo en el monumento, está cayendo en el monumento, en el monumento. No recojan, que ganaron los gigantes del Cibao, Jansen Pujols. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!